¿Vale tú? Porque yo le hago y no me hace. ¿Sí? Ok. Para esta charla no tengo ningún conflicto, sin embargo, con alguna frecuencia doy conferencias para los laboratorios. ¿Vale? Siguiente. Eso. Y este es el temario. Vamos a revisar básicamente la enfermedad y vamos a ir viendo a través de sus manifestaciones clínicas, complicaciones, criterios de clasificación, diagnóstico, evaluación y pronóstico y el tratamiento, cuáles pueden ser esas perlas que aprendemos o que tenemos que tener en cuenta para su manejo. Siguiente. Esta es uno, hay un chico de la India en Twitter que hace estas gráficas que ustedes ven ahí y las resume y ahora las está haciendo en inglés, en español, en varios idiomas y de verdad que condensa un mundo de información en una sola gráfica. Me gusta mucho porque fíjense que ahí habla de los signos y síntomas, del examen físico, de los estudios de laboratorio, de las imágenes, del diagnóstico, del tratamiento y de las manifestaciones extraarticulares. Y quizás uno cuando ve la enfermedad así, se dice, wow, ven una sola diapositiva, pero ¿cómo desmenuzamos esto? Sí, en estas enfermedades poco se discutía. Si son enfermedades, si son un síndrome o una enfermedad. Síndrome con un conjunto de signos y síntomas y enfermedad una condición específica donde conocemos la causa. En todas estas enfermedades no conocemos con exactitud la causa, entonces tendríamos que ver que los pacientes en general lo que tienen son síndromes que se pueden englobar en diferentes tipologías como vamos a ver posteriormente. Siguiente. Entonces la primera perla que yo les voy a decir es que desde mi punto de vista siempre hay que tener en cuenta los antecedentes familiares y si hay antecedentes no solo de artritis reumatoide en la familia, sino de algún tipo de autoinmunidad. Cada vez se habla más del concepto de poli-autoinmunidad y ustedes ven que para que se desarrolle cualquiera de las enfermedades reumáticas tiene que haber una condición, una serie de factores que se unan para que se desarrolle la enfermedad. Tiene que haber esos factores genéticos, el sexo importante, van a haber más mujeres que hombres, luego tiene que ver unos factores del ambiente como es el tabaquismo, el alcohol, agentes químicos, los alimentos estos que hablábamos, procesados, etc. Y luego se forma la activación o activa el sistema inmunológico por alguna razón y comienza la disfunción de los citoquinos para que finalmente se exprese en una forma de enfermedad reumática ante la cual estamos nosotros presentes, lo que se está presentando. Siguiente. Entonces, fíjense que muchos pacientes tienen una condición, en este caso, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, síndrome de Sjogren, pero también pueden tener otra enfermedad reumática asociada o otra acción, otra patología que sea de autoinmunidad. Entonces, aquí es como hay familias que sufren del colesterol, familias que sufren de la diabetes, gente que se muere de infartos, accidentes cerebrovasculares, hay familias donde es más frecuente la autoinmunidad. Si en sus antecedentes encuentran eso, cualquier tipo de autoinmunidad, ojo, que pueden tener un paciente que puede tener una artritis reumatoide o otra patología reumática. Siguiente. También, desde el punto de vista histopatológico, y esto hay que resaltarlo, porque hay una lesión que, podríamos decir casi patognomónica, que es el panus reumatoide. Ese panus reumatoide, ese infiltrado inflamatorio bien marcado, que se observa en la patología, miren cómo está ahí, y que se puede revisar con imágenes, como el exceso de la ecografía, que tiene un doble positivo, es lo que hace engrosamiento sinovial. Y ese engrosamiento sinovial, ojo, es la lesión destructiva de la artritis reumatoide. Cuando a un paciente uno le encuentra engrosamiento sinovial importante, cuando se le palpa como unas bolas, como unos nodos, sobre todo en las muñecas y en otras partes, que es por ese engrosamiento sinovial, ese paciente tiene una artritis grave, una artritis que está progresando, porque esa es la lesión destructiva, y miren cómo deja el hueso. Miren. Ahora, la artritis tiene múltiples manifestaciones clínicas. No solo es una enfermedad de las articulaciones. De hecho, hay unos pacientes que hace rato promueven que no se llame artritis reumatoide, sino enfermedad reumatoide. Y tiene un sentido desde el punto de vista de que miren todo lo que afecta, columna cervical, las ronqueras, obstrucción de la vía aérea. Ahorita van a ver una de manifestaciones estarticulares. Siguiente, por favor. Donde puede haber desviación cubital, dedo en zeta, dedo en cuello de cisne, deformidad en botonero. Siguiente. Donde puede haber manifestaciones en piel, neurológicas, oculares, diacas. Entonces, es una enfermedad multisistémica. Hay pacientes que, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, tienen contractura de los codos cuando uno los examina la primera vez que tiene artritis y si tiene una artritis que es de las hipomagicas proximales hacia arriba y tiene contractura en los codos, le digo eso como el manubrio, que no pueden abrir bien, casi siempre esos pacientes lo que tienen es artritis reumatoide. Entonces, estamos ante una enfermedad multisistémica. Siguiente. Y fíjense también, puede dar alteraciones hematológicas, pulmonares, renales. Siguiente. Entonces, las manifestaciones extraarticulares son un sinónimo de una enfermedad severa. Sí, si solamente estamos esperando que nuestro paciente tenga unas complicaciones, dolores articulares únicamente, pues vamos a estar limitados en nuestra aproximación hacia ese paciente con artritis. Siempre tenemos que estar buscando que todos esos órganos que vimos en las diapositivas no estén afectados y cuando tengamos un compromiso de esos órganos debemos pensar que ese paciente tiene una enfermedad más severa de lo normal y requiere un tratamiento que es más fuerte, más agresivo como veremos posteriormente. Siguiente. Ahora, también no solo los pacientes tienen las manifestaciones extraarticulares, sino que estos pacientes tienen comorbilidades. Pueden tener infecciones, pueden tener enfermedad cardiovascular, pueden tener dislipidemia, tienen antecedentes tabaquismo con frecuencia y tienen depresión y enfermedad cerebral muscular, entre otras cosas. Siguiente. Y además, se pueden complicar con anemia crónica, con insuficiencia renal, con amiloidosis, con osteoporosis, tienen luxaciones a trampa a su idea. Siguiente. Y fíjense cómo estas comorbilidades, ustedes tienen ahí la multimorbilidad en la mitad. De un lado tienen las manifestaciones extraarticulares que mencioné anteriormente. Arriba tienen las comorbilidades y abajo tienen todas las alteraciones que se asocian con el tratamiento que los pacientes reciben. Y del lado derecho lo que tienen que ver con el estilo de vida del paciente. Todas esas comorbilidades hacen que los pacientes sean difíciles de manejar. Entonces, imagínense todas las combinaciones posibles que tenemos cuando presenta con nosotros un paciente que tiene artritis reumatoide mirado desde el punto de vista de esta diapositiva. No es una tarea fácil enfrentar al paciente, individualizarlo y darle el tratamiento apropiado. Siguiente. Entonces, las comorbilidades pueden ser retos tan importantes como la enfermedad además. Tenemos que tener una visión íntegra del paciente para poder hacer un plan de tratamiento que sea adecuado en este paciente. Siguiente. Desde el punto de vista de diagnóstico, nosotros hacemos usualmente el diagnóstico clínicamente con los dolores articulares, la inflamación, la rigidez matinal que los pacientes presentan, tienen algunas alteraciones serológicas que son relativamente fáciles de hacer el diagnóstico, elevación de los reactantes de fase aguda, pueden tener factor reumatoide o anticuerpos anticitulina positivos y utilizamos unos criterios para clasificar siguientes que con frecuencia se utilizan como diagnóstico. Estaban estos de 1987 que fueron los que yo me aprendí cuando estaba en la residencia que para decir que alguien tenía artritis tenía que tener tres grupos articulares inflamados y decía que tenía que ser simétrica esta artritis con presencia de nódulos reumatoideos se incluían ahí. Entonces les dije que si había una manifestación extra articular esa era una artritis grave y el factor reumatoideo positivo con los cambios en las radiografías típicos de artritis reumatoide que es la disminución del espacio articular con la presencia de erosiones. Siguiente. Estos criterios Siguiente. Gracias. Estos criterios evolucionaron y hoy en día ¿qué hacemos? Tratamos de detectar más tempranamente el paciente con artritis reumatoide. Detectar más tempranamente el paciente con artritis reumatoide es un paciente que tenga al menos una articulación grande comprometida y que tenga ustedes ven desde el punto de vista serológico o factor reumatoideo cuerpo anticitulina positivo y los síntomas sean más de 6 semanas para considerar que este paciente tiene artritis. Entonces los criterios se volvieron más sensibles pero menos específicos. Entonces hoy en día es probable que si utilizamos estos criterios estemos detectando más tempranamente a los pacientes pero algunos de estos no tengan realmente artritis reumatoide sino que la evolución nos va a decir cómo es. Siguiente. Entonces estas perlas de acá son que el diagnóstico de las enfermedades reumáticas va a ser clínica predominantemente que los laboratorios son exámenes complementarios no hay casi ningún examen hipnomónico para decir que un paciente tiene A, B o C enfermedad reumática y adicionalmente si uno no está bien orientado desde el punto de vista clínico probablemente nunca lo esté. Es decir alguien me decía si tú en los 5 minutos iniciales que examinas al paciente y has revisado la historia clínica y vas a hacer el análisis no sabes qué tiene el paciente lo más probable es que nunca se se va afinando cuando uno va teniendo toda esta experiencia con los pacientes. Los exámenes complementarios en este caso radiografía histopatológica les recomiendo que siempre los revisen ustedes porque ocurre con frecuencia residentes leen lo que mandó el radiólogo el radiólogo dice datos incipientes perdón radiólogos que nos estén escuchando datos incipientes de artritis reumatoide paciente con disminución del espacio articular paciente que tiene erosiones paciente sí unas erosiones incipientes ya es un paciente grave y con frecuencia la reportan como normal las radiografías o te reportan que tiene artrosis degenerativa y tú estás viendo el paciente con todas las manifestaciones clínicas que mostré vieron artritis reumatoidea en la histopatología te remuestran entonces hay que ir a la base ir a hablar con el patólogo ir a hablar con el con el radiólogo ir y preguntar y uno mismo asegurarse y siempre mirar las imágenes que tampoco es muy difícil hacer el diagnóstico de estas enfermedades siguientes ahora esta perla para todas las enfermedades reumatoidea los criterios son de clasificación y no de diagnóstico los criterios me sirven para englobar ese paciente sí de una forma que yo le pueda dar un manejo razonable al paciente teniendo en cuenta ese pero yo puedo no puedo pensar que siempre voy a hacer el diagnóstico con criterios porque hay pacientes que no los cumplen o hay pacientes que luego terminan presentando otra cosa que es el típico paciente que le llega a uno y le dice doctor a mí me dijeron que yo tenía artritis reumatoide y ahora resulta que tengo lupus furioso además porque es peor luego dirá este elías tener lupus que artritis reumatoide según el paciente y si luego alguien le dice no señora usted lo que tiene es enfermedad mixta del tejido conectivo ¿qué? ¿cómo se come eso? sí no es que tiene el anticuerpo anti-RNP positivo y esto no te lo habían medido y entonces se mete uno en un problema por tratar de explicar un diagnóstico que básicamente lo que es es una etiqueta que ponemos basado en lo que conocemos porque ya ven que no sabemos la causa de la enfermedad y que hay una multiplicidad de factores que se tienen que abordar para que el paciente tenga cual o cual expresión fenotípica siguiente ahora de esos exámenes es muy importante tener en cuenta los anticuerpos anti-citrullina hace un tiempo decían no hay que pedirlos porque son costosos la cuestión y todo pero yo creo que hoy en día es como pedir un anticuerpo antinuclear un factor reumatoideo y si los estudios muestran que los pacientes que tienen anticuerpos anti-citrullina en general tienen una evolución más grave de la enfermedad ojo la fecha no hay ningún factor pronóstico individual que te pueda decir ni siquiera por inteligencia artificial que tal o cual paciente le va a ir mal o bien uno ve en la consulta a veces pacientes con citrullina positiva altísima y como se siente bien en algunos sitios lo llaman riesgo inminente de artritis reumatoide pacientes prácticamente asintomáticas pero factor reumatoideo elevado y anticuerpos anti-citrullina elevado les han dado tratamiento sin síntomas con metotrexate y todo y han logrado retardar el inicio de la enfermedad pero no evitó eso ha ocurrido siguiente pero hay que tener en cuenta entonces los pacientes con anti-citrullina en general cursan con formas más graves y destructivas de la enfermedad articular y creo que es un examen que dentro de la valoración siempre debe solicitar siguiente en relación con la artritis aquí va a ser súper importante que detectemos tempranamente a los pacientes porque son muy diferentes los pacientes de reciente inicio a los pacientes que tienen una artritis de SIDA son dos cuadros ya vieron todas las comorbilidades las manifestaciones estarticulares queremos pacientes que detectemos tempranamente entonces esa definición de artritis temprana no es que da más en la mañana que en la tarde a veces algún paciente dice eso sino que es muy temprana en el desarrollo y las dividen en menos ojo ha ido variando antes eran menos de 5 años después menos de 1 año después de menos de 3 meses luego hay menos de 2 semanas y hay una gente que dice que cuando ya tienes un síntoma ya estás listo sí que hay que buscar la forma preclínica antes y cada vez pero lo importante es que entre más temprano detectemos mejor le va a ir al paciente siguiente y que tenemos este concepto teórico una ventana de oportunidad es decir un momento maravilloso donde si nosotros intervenimos al paciente con un tratamiento apropiado vamos a lograr evitar que se dispare toda la patología que tiene el paciente y que nos lleve a las formas graves y que podemos de alguna manera apagar la enfermedad en plan ambiente entonces la perla entre más temprano se haga el diagnóstico mejor pronóstico siguiente siguiente y fíjense esto de acá esta diapositiva es un artículo de Nature que trata de responder la pregunta si podemos curar la artritis reumatoide le preguntaría yo a nuestros amigos de la industria farmacéutica si creen que vamos a sacar un medicamento que pueda curar la artritis reumatoide nos interesa curar la artritis reumatoide se puede hacer hemos evolucionado mucho hemos avanzado mucho con el tipo de terapias que hay hoy en día pero tenemos que seguir trabajando en eso entonces fíjense ustedes aquí cuál es la teoría de las estrategias de tratamiento tratar tempranamente al paciente con una intervención apropiada lograr la remisión que el paciente no tenga dolor que el paciente no tenga inflamación que sus reactantes de francia aguda estén normal que el paciente se sienta normal que esa remisión sea tan profunda que le podamos retirar a los pacientes hasta que el paciente haciendo una optimización de la terapia no requiera un tratamiento adicional y cuando ese paciente esté hay dos situaciones estoy en remisión si no tengo síntomas no tengo dolor no tengo inflamación todo está normal pero tengo que tomar el medicamento permanentemente y la situación que quiero que queremos que quieren los pacientes siempre es doctor y ahora puedo suspender los medicamentos puedo lograr remisión hay un grupo como del 3% que logra esa remisión sin medicamentos y van a las iglesias y hacen los testimonios de curación y todo eso que dice no yo me curé solo de la artritis la cuestión y todo eso y va en general es muy poco pero sí ocurre todos vemos remisiones espontáneas y no conocemos qué pasa detrás de esos pacientes pero puede ocurrir esto no lo voy a enredar porque esta es la tarea de Mauricio Abello cuando tenga su conferencia de hablar de los guías pero fíjense este chico que hace las diapositivas estas y puso las guías del tratamiento de arquitectos reumatoides y ponen cuando tiene atractividad cuando tiene atractividad para disminuir los DIMAR para modificar los tratamientos y las poblaciones especiales fíjense si tiene nódulos si tiene enfermedad pulmonar si tiene insuficiencia de actos si tiene si es no alcohólico si tiene hepatitis B etcétera todo eso es un checklist que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos el paciente en nuestro consultorio entonces esa gestión de ese riesgo sí requiere tiempo requiere conocer a nuestro paciente y requiere evaluarlo apropiadamente poder darle el mejor tratamiento disponible siguiente pero yo lo voy a resumir en esto ya voy terminando la charla que es lo que llamamos la estrategia de tratar por objetivos que es identificar en el paciente individual que es lo que queremos hacer y que buscamos hoy en día la remisión del paciente que no tenga dolor que no tenga inflamación que su reatante la salud es normal que el paciente se sienta normal lo tenemos que valorar cada tres meses más o menos tres a seis para hacerle los cambios apropiados de la terapia y vamos cambiando los tratamientos como nos dirá Mauricio si vamos obteniendo el objetivo que estamos buscando si hacemos esto vamos a lograr en muchos pacientes que tengan una buena remisión siguiente entonces el mejor tratamiento es educar detectar y tratar tempranamente utilizando la estrategia por objetivos de tal manera que por eso este curso es importante porque ustedes muchos que están aquí residentes estudiantes etcétera son los que ven el primer contacto de un paciente sospechoso de artritis reumatoide y su referencia temprana y tratamiento temprano va a incidir en la evolución de este paciente siguiente el uso apropiado de los medicamentos hacen la diferencia siguiente y bueno para terminar quiero darle las gracias a las personas que me han ayudado con esta charla está mi grupo de rotación que está aquí abajo de la del norte que estuvo esta mañana y ayer estuvieron muy atentos me ayudaron con varias de las diapositivas que están aquí presentes arriba está Santiago que me ayudó ayer con la inteligencia artificial y luego está Zully que viene ahorita el caso clínico de artritis reumatoide entre todos hemos hecho para que esta presentación ojalá les haya gustado muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.